A ver, yo llevo viajando en este país, llegué el 2 de septiembre, aquí estoy, le di una vuelta a la isla en un crucero, viste ciudades costeras, ciudades isleñas y leo los periódicos locales, veo la televisión, los diferentes canales, obviamente programas de noticias y de comentario político y económico, hablo con la gente. Y aquí también tienen problemas porque es increíble porque cuando yo veo el WhatsApp y veo el Twitter y veo los mensajes, México ya se acabó, México es un desastre, hablo con los británicos y pareciera que son mexicanos que hablan en inglés y mal de su país. También aquí tienen sus broncas. Por ejemplo, hay dos escándalos que esta mañana estaban en los medios de comunicación. El primer escándalo implica un hombre de 63 años que fue el presentador principal, el presentador estrella de noticias de la cadena de radio y televisión, la muy venerable BBC. Este señor Hugh Edwards ayer fue condenado a seis meses de cárcel, suspendida la pena, por enviar a recibir casi 400 fotos de índole sexual explícita de menores de edad, algunos niños entre 5, 6 y 7 años. Imagínense, no sé, no quiero dar nombres, pero imagínense un gran conductor de televisión en México que tuviera este escándalo. Bueno, este es el que era el gran conductor hasta el año pasado, donde cuando explotó el asunto le pidieron que se echara para atrás. El tipo siguió cobrando su sueldo, le pagaron, entre que tronó el cohete y el día de ayer 300 mil libras, y el señor tan feliz y tan campante salió con su cara de desvergonzado, y todos los medios, toda la gente diciendo que este es un caso de impunidad, que un influyente periodista, lector de noticias, no vaya a la cárcel después de ser declarado pederasta, de haberle arruinado la vida a quién sabe cuántos niños, cuántos menores de edad, esto es un escándalo. El otro escándalo es que los ingleses recientes se enteraron que su nuevo primer ministro, el laborista Keir Stammer y su esposa aceptaron muy lujosa ropa de marca, valuada en miles de libras, de uno de sus cuates, que es un lord, que pertenece a la Cámara de los Lores. Al ser preguntado sobre esto, ¿qué dicen los laboristas? Que el primer ministro y la señora Victoria, pues necesitan presentarse muy bien ante el mundo, ante la sociedad, ante otras gentes. Y lo que dicen los demás es, a ver, el señor gana muy buena lana, la señora gana muy buena lana, ¿por qué los causantes, los que pagan impuestos, les tienen que estar pagando su ropa? Entonces, ¿a qué estamos viendo? La desfachatez del partido que acaba de llegar al poder, después de ganar una gran elección, diciendo, es que tienen que estar bien vestiditos estos, y nosotros los vamos a vestir, no tienen vergüenza. ¿Cómo se parecen, eh?, los políticos y los pederastas de todo el mundo. Pero, también durante mi viaje, he hablado con mucha gente, con mucha gente mayor de edad, y dicen que lo que fue el orgullo de este país, que fue el Sistema Nacional de Salud, está de la fregada. Y todo empezó cuando llegó el gobierno de conservador, en 2010, con este señor David Cameron. Cameron dijo, tenemos que ser austeros. ¿Han oído eso? ¿Hay que ser austeros? David Cameron dijo, vamos a ser austeros, y le redujeron el presupuesto al Sistema Nacional de Salud a un crecimiento del 1.7% anual. Esto causó tiempos de espera más largos, escasez de personal médico, escasez de enfermeras, y deterioro de la infraestructura hospitalaria, sanatorios, hospitales, etcétera. Pero, además, la falta de planificación ignoró que la población del Reino Unido está envejeciendo y que las enfermedades complicadas y a largo plazo iban en aumento. Se les olvidó esto a los conservadores, que siempre piensan en la gente que tiene lana, no en los pobres diablos que usan un sistema de seguridad. Cuando llegó la pandemia de COVID-19, y fue un desastre, acuérdense, ¿cómo? En Inglaterra se empezaron a morir, en el Reino Unido se empezaron a morir. Bueno, el sistema de salud ya estaba muy deteriorado, y ahora el sistema enfrenta una crisis, y el primer ministro, Starmer, hagan de 10 años para reformarlo. Dice, esto no va a ser más fácil, no le vamos a meter un centavo hasta que no se le haga una reforma sustancial. El problema es que el señor no convence con su plan, prometió que va a haber 40 mil citas adicionales en los consultorios cada semana. Hasta el momento no ha cumplido. Pero ¿dónde está la situación? Que el sistema de Inglaterra, de acuerdo a los expertos, sigue siendo mejor que el sistema de México con todo y sus problemas. Mejor, mejor. Y aquí va una mejor, que de acuerdo a los mismos expertos, el sistema de salud de Dinamarca es mejor que el del Reino Unido. No, no le estoy dedicando esto a nadie, que no se pongan el saco. Pero vean cómo, todos los países tienen sus problemas. Sistema de salud que no funciona, se les hace conocido. Impunidad, se les hace conocido. Austeridad falsa, porque México la austeridad ha sido falsa, como ayer lo comenté. ¿Cuál austeridad? Nos está dejando endrogadísimo al país el señor presidente saliente. En fin, anécdotas que he visto durante mi viaje y habrá muchas otras que contarles. Hugo. Oye, Eduardo, yo creo que los sistemas de salud que realmente son los gastos, cada vez son gastos más fuertes, relativamente hablando, los presupuestos de los países. Es algo con el que van a tener que lidiar porque la población, por ejemplo, cada vez es más longeva, pero también la población cada vez es más vieja. Entonces, también, y más reducida. Entonces, cuando hay menos productividad o menos gente que paga impuestos, por supuesto que también se te reduce el presupuesto. Y aún cuando la gente es más longeva y la tecnología avanza, realmente, en la recta final, las enfermedades son igual de graves. O sea, digamos que la gente que antes se muere... Son enfermedades que van deteriorando lenta y largamente... Por supuesto. ...a todos. Guillermo. Así es. Bueno, aquí lo interesante es que estamos hablando de un país referente de la historia que consideramos de primer mundo y que, como bien hacías en el contraste, pareciera que estamos hablando de lo que sucede en México sin ponerle nombre y apellido a nadie. Es decir, en todos lados se cuecen avas. Salvo en el tema de salud... Bueno, acuérdate que en México ha habido varios gobernadores, varios empresarios que han sido denunciados por pederastia. Sí. Y no ha pasado nada. Bueno... Nomás uno lo mandaron al bote porque no era un gran empresario. No nos hagamos guajes, ¿no? Recientemente vinculado con ese tema, vinculado Miguel Ángel Yunes. Pero bueno, decía, en el tema de Inglaterra... Bueno, eso lo... Miguel Ángel Yunes fue relacionado con un grupo de pederastas por la periodista Lidia Cacho. Sí. Y después la examiga de Miguel Ángel Yunes, la maestrita Alba Esther Río Cordillo, cuando se pelearon por asuntos políticos y de dinero, lo acusó de ser un pederasta. ¿Y qué pasó? No pasa nada. Nada, nada. Y decía, en el caso de Inglaterra, lo que sí sucede es que ahí sí tienen medicinas. Incluso la surten por año. Cuando una persona que tiene algún procedimiento solicita su paquete de medicinas, le mandan de golpe todo lo que va a necesitar en el año. Muy lejos de lo que sucede aquí. Te tengo una noticia. Sí. También aquí están faltando las medicinas y ya me explicaron por qué. Porque los principales laboratorios del mundo han decidido no hacer medicamentos que no sean negocio, que no les quieran pagar lo que ellos piden. Y por eso hay faltantes, no solamente en México de medicamentos contra el cáncer, en Estados Unidos y aquí en el Reino Unido, porque los laboratorios dicen, yo quiero ganar tanto, no me pagas, muéranse. Porque realmente es lo que nos dicen, ¿no? Muéranse. O sea, está grave, pero en serio que viajar es fabuloso y más cuando ves que tus penas, ¿cómo han dicho que las penas cuando son compartidas, ¿qué? Son menos, ¿no? Algo así. Con pan son buenas, con viajes son buenas. Vamos a ir a los mensajes. Pero ¿para qué dejemos ser tan chillones los mexicanos? Porque en serio, el nivel de chilladera que estoy viendo en México en las redes sociales, ya bájenle, no van a cambiar las cosas chillando. ¡No! 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 ¡No!